Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Virginia for Separate Ways. El día de hoy te doy la bienvenida y mira mi camiseta de ranita, me encanta, de hecho. Es una ranita con sombrero, la compré en sí, me encantó. En fin, no tengo idea. Bienvenidos nuevamente a Separate Ways, Caminos Separados, el DLC de Ada. En el capítulo anterior andábamos buscando a Luis, ella se desmayó, Wesker, ay nos salgó, nos puso en la cama. Y hoy estamos aquí, a punto de ir con estos tipos, y pues que sea lo que Dios quiera. En ese momento, si se acuerdan, Leon está, sí, pero está junto con Leon. En ese momento, Leon y Luis están ahí como que... Ahí está, mira tú. Ellos están peleando. ¿Qué es eso? En este momento, Leon y Luis... Ay Dios, están peleando, y ahora yo también tengo que pelear con ellos. ¡What the fuck! ¡Ey! Leon no pasaba por eso. ¿Por qué yo sí? Ok. ¡Somos fucking Spider-Man! Perdona, grande John, no dejaré que pases. Ok. Derrota al gigante. O sea, no solo tengo que... ¡Ay, Jesús bendito! No solo tengo que derrotar al grandote. Sino que... Puta, ya me encerré aquí. ¡Ah! ¿Y qué onda contigo? ¡Uy! Que le estoy picando a todo y nomás no. ¡Shift! Ok. Pausa. Hola, tipo. Hola, tipo. No te enojes conmigo, ¿quieres? Ok, el tipo va a tumbar la casa. ¡Tipo! No tumbes la casa, ¿quieres? Pausa. Voy a hacer... Puta madre, hermano. Me está mandando mensajes mi hermana. ¿Escopeta? No tengo. Pero sí tengo de... Oye, sí tengo para hacer de escopeta. Ah, pero en todo, sí. ¡Uy, qué caras! ¡Uy! También estás estallido. Entonces, no voy a hacer de esas. Voy a hacer... De estas. ¡Uf! Gracias. ¿Con cuáles? De cuatro. Tipo, no te aloques. ¡Qué mirada! Lo padre de esto es que puedo estar en el techo. ¡Ey, tipo! ¡Ey, tipo! ¡Ey, tipo! ¡Ey, tipo! ¡Ey, tipo! ¡Ey, tipo! ¡Ay, sí, sí! Es que mientras el tipo me empiece a destruir la casa, voy a valer mi madre. ¡Dispara! ¡Y da un motor 2 sin corbol, hijo de lo madre! No voy a dejar que el tipo le esté pegando a la casa porque me la va a desmadrar y ya no voy a poder andar por los cielos. ¡Uy, un rastandito! ¡Uy! ¡Uy, hija! Ay, bitch Oh, what the fuck Ok Tenía que haber agarrado Eso, lo que sea que fuera Ah, fuck Ok, estoy que me muero, estoy que me muero Estoy que me muero Ay, que no los puedo juntar, eh No lo puedes usar Uy, igual me lleno todas las horas, está bien Hola, tipos Detrás de ti, imbécil Estabas enfrente Granada de mano Ay, es que aparte cambié las granadas de mano 13-4, esta Le voy a dar a equipar, acceso rápido ¿Dónde está el tipo? Hijo de tu madre Tengo que darle A esa cosita suya Ok Está fácil Dijo Dijo Eida ¿Y sabes qué? Es que no Si yo equipo esto Yo no voy a poder ver bien Poner 5 Pausa Ay, no traigo nada Debe para bajar Baja Eida ¡Baja Eida, coño! Fuck me Es que Es que eso sí Tarda un año en recargar Boluda No estás viendo No estás viendo que el tipo Nos odia Y ahora vos ¿Querés? What the fuck What the fuck Tipo Dame chance Es que te veo aquí muy cerquitas Hijo de tu madre Vamos 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 No Creo que me las voy a ir chupando De una en uno Pues ya no tengo nada Come on Eida, baja Concha tu madre Baja Ya me tumbó la casa ¿Por qué no bajas, boluda? ¿Cómo voy a dispararle a este tipo? Un pistolito No mames Es como Es como Esta tipa llamada Que no me acuerdo cómo se llama La Black Widow Peleando contra Siendo una vengadora Con una pistola Cada vez Ay, güey El rifle Era el rifle Recarga, marica Ok ¿Recuerdan que traía Zero munición? Ah La fallé Ah Ah Ay, la volví a fallar Fallé esas únicas Cuatro balas que tenía Las fallé Ay, verga Ok, sé que me muero No me puedo morir No voy a morir Pero para eso tengo Qué padre Qué padre Este Ayuda Help me Help me Help me Help me Ok, no me quedo Y ahora sí que ya no tengo ni fucking idea What Qué hacer ¿Cómo subir ahí arriba? Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí, no me acuerdo A la ratita, a la ratita de arriba Ayy Tengo cuatro balas y ahora a cuchillazo, ¿no? Pérdida. El lag no ayuda a nada. Le di dos veces, güey. Ya, ya, muérete, ¿no? Muérete, muérete, güey. Déjame. Neta, neta, neta planeta. Cinco balas. Ya, o sea, después de esto, a puro cuchillazo. Necesito... Es que creo que cuando el tiempo cae, yo necesito... Ahí está. Te pasas muy, muy, muy peligroso. Está muy pegadito a usted, oiga. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Equipo, caíte. Ahí está. Ahí está, muérete. Muérete, muérete, muérete. Ok, ya. Acércate, acércate, acércate. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. Ahí está. Según yo, ya. Este tipo muere con vos. ¡Sos grande, boluda! ¡Aquí, caí, caí! ¡Aquí, caí! Ya muérete. ¡Aquí! Es que es una vieja hoy en tierra. Y ahí es cuando va y se encuentra con... Ándale, en esa parte. Ya me acordé. Sí, sí, ¿cierto? Que nosotros ya le hemos dicho... ¡Oh, mira, mira! Pero mira, es que... ¿Tienes tabaco? Claro, tu preferido. ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no lo tengo conmigo. ¿Por qué no me ves? Y deberías agradecerme... ...el trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso. Por eso... ...es por lo que sigo vivo. El trato era... ...sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar. No hay protección, Luis. Sí. Agües que eres una pausa. Muy bien. Muy bien. Iré a por él. ¿Qué te parece? Aida es buena. Que me cae mal. La puede ser ya. Vamos a volver al castillo. Ahora sí. Fin del capítulo. Amamos. Shift. ¿Cuál es el shift? Guardar partida. Gracias. Por favor y gracias. Bellísimo. Chicos, espero que les esté gustando mucho. President Evil 4. Separed Ways. El capítulo de hoy dice que estuvo algo cortito. No importa. Es que cosas buenas pasan a la gente buena. No traemos ni un carajo, como pueden ver. Creo que voy a dejar esta de aquí. Porque es que es muy cara. Aunque está bien padre. Y esto de aquí. Bueno, no sé. La verdad es que hay bastante espacio ya. Y como pueden ver, no traigo nada de balas. Así que bien. Pero próximo video. Espero que estén muy bien. No olviden darme like, suscribirse y compartirlo con tus amigos. Eso a mí me ayudaría un montón. Y también van a estar apareciendo opciones de juegos por aquí arriba. O aquí abajo. Hemos estado jugando The Walking Dead. La temporada 1. Ya está lista. Los 400 días también. Y la temporada 2. Que si no la viste, que me hizo llorar al final. Porque vimos la ley. Este, no sé si tomé la... Alguien me dijo por ahí. Que fue el mejor final que pude elegir. Y yo. Ese fue el mejor. Pero sí. Espero que les esté gustando mucho. Y también. Díganme aquí abajito. Que otro juego quieran. Que estemos jugando. Según yo. El siguiente va a ser el capítulo 4. Y 5. Es que no sé si son 5 o 4 capítulos del Resident Evil. La verdad. Nada. Estamos cerca del final. Nos vemos para un próximo video. Adiós. Bye. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!